El MDM, Mobile Device Management, es un administrador de dispositivos iPad versión escolar, el cual administra el uso de las plataformas digitales, aplicaciones y páginas de Internet, mismo que favorece el enfoque académico de nuestros alumnos y su desempeño en su horario escolar. La instalación del MDM es indispensable para proveer Internet a los alumnos dentro de la instalación, para asegurar el servicio y el uso adecuado de los recursos del Wi-Fi. Ox School no tiene acceso a la información personal o familiar contenida en el dispositivo, datos biométricos y claves personales, únicamente a las características propias del equipo, es decir, número de serie, modelo del iPad, versión iOS y capacidad de almacenamiento disponible. En Ox School nos preocupa su seguridad y la de sus hijos, por eso cuidamos de ella. Ox School nos preocupa su seguridad y la de sus hijos, por eso cuidamos de ella.